El Estado de Guerrero, sean todos ustedes bienvenidos. Por eso, Onofre Santana Ramírez. Eugenio Treviño García, a todos los funcionarios del gobierno del Estado. El Estado de Guerrero tiene un significado muy importante. Y, por supuesto, la presidencia de nuestro gobernador, el cheque correspondiente. El delegado federal es y ha sido una acción buena. El gobernador del Estado convoca a todos. Es el tercer evento que la administración del gobernador Héctor Astudillo... Ramírez. Por el licenciado Juan José Castro Justo, secretario del municipio de Juchitlán, por los 81 municipios del Estado de Guerrero. Gracias.